Mírese al espejo. Paloma Valencia pone en su sitio a Gustavo Bolívar por decir que el uribismo es una enfermedad. El presidente Gustavo Petro denunció esta semana que su hija menor Antonella Petro al consejo acosada por una mujer en un parque de diversiones en la Florida, Estados Unidos, y señaló que este tipo de hechos en contra de la menor se han vuelto sistemáticos. La acusación del mandatario como era de esperarse no pasó desapercibida y provocó todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde varios líderes políticos se pronunciaron. Uno de los primeros en salir a defender al adolescente fue Gustavo Bolívar. El uribismo es una enfermedad, afortunadamente tiene solución, educación. Para este año 70 billones, escribió el despongresista de la república en su cuenta personal de X, donde ha estado bastante activo durante las últimas semanas. Sin embargo, estas declaraciones no cayeron muy bien en un sector de la ciudadanía. Incluso la congresista Paloma Valencia le cantó la tabla y lo puso en su sitio. Por favor, repase la manera en que trata a todos los que no pensamos como usted. Mírese al espejo, relea su tuit, expresó.